Hola, muy buenos días, bienvenidos a este especial de Noticias Capital. Hoy estaremos con ustedes para llevarles el minuto a minuto y el avance de las manifestaciones del gran paro nacional en la ciudad de Bogotá. Estaremos con ustedes trayéndoles todos los detalles, Juan. Buenos días. Ya, Jaira, muy buenos días, muy buenos días también para ustedes, los televidentes, las personas que también nos siguen a través de las redes sociales, porque este especial periodístico es de ustedes. Queremos que participen como ciudadanos, también que los gremios estén presentes y también las personas que en este momento quieran protestar y que se quieran sumar a nuestro hashtag, que es MiProtestaEs, y también a través de nuestra línea de WhatsApp, la 310-263-0927. Esa participación va a ser fundamental para que este ejercicio que vamos a tener continuamente desde este momento y que se va a extender también con el noticiero hasta las 2 de la tarde, pues vamos a estar muy pendientes de cada una de las voces que nos lleguen y también van a ser emitidas para que todos tengamos una participación óptima dentro de este ejercicio periodístico, ya, Jaira. Los leeremos entonces, esperamos todos sus mensajes a través de las redes sociales y, bueno, recordemos que a pesar de que las autoridades no dieron el visto bueno para iniciar estas movilizaciones, desde tempranas horas de la mañana se están llevando a cabo y aquí les mostramos los puntos de concentración. Se espera una participación masiva cercana a las 30.000 personas. Las convocatorias siguen en pie en los siguientes puntos. Aeropuerto Internacional El Dorado, Monumento a los Héroes Caídos, Parque Nacional, Portal del Sur, Universidad de Cundinamarca, Universidad Distrital, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, Glorieta El Tintal. Otros puntos de concentración serán el Portal de las Américas, Portal Usme, Portal Norte, Calle 26 con Carrera 30, Estadio El Campín, Parque Enrique Olaya Herrera, Parque Santander, Secretaría de Medio Ambiente, Planetario Distrital, Juzgado Administrativo CAN y Paloquema.